Una familia con un familiar enfermo gravemente. No te preocupes enfermencio, vas a mejorar. Cuando de repente... No se preocupéis. Yo soy un fontanero y traigo la solución. ¿Y tú qué puedes hacer? Enfermencio está muerto. ¿Qué pasó? Está vivo. ¡Qué alegría! Es un milagro. Problem, muerte. Yo llegando a casa. ¿Qué es esta carta? De Discovery. Para Fugencio. Usted ha sido seleccionado para aparecer en tacaños extremos. Esto me ofende en muchas formas. Pero por otro lado, lo de aparecer en televisión. It's free. Vida real. Su puta madre se va a agachar por un mísero céntimo. Videojuegos. Es mi deber coger todas las monedas. España. Joder, tío. Que soy tu padre. Vamos a matar a lo venzo a todo gas. México. Pobre angelito. Yo soy tu aguja dinámica. No más. Vayamos a comer tacos con ardurito. Wey. Argentina. Posta. Che. Que soy tu padre. Boludo. ¿Dónde dejaste mi cocaína? Estados Unidos. Un negro. Venezuela. Venezuela. El mei amadisblet clone war verneed. To will detestar. Chile. Aguantate, hueón culiado. Que soy tu viejo macanudo. Carajo. Maraco ctm a huea o me doble pn. Tres jóvenes esperando en la parada de bus. Cuando pervertido salvaje aparece. Usen su imaginación. El autor me dio flojera de hacer mejores dibujos xdddd. Pervertido de mierda. ¿Quién eres tú como para tocarme? No sean así. Yo solo quiero jugar un poco con ustedes. Quiero jugar a apretar esas esperas. Que normalmente se oculta al bajo tela. ¿Sabes? Soy interesada un poco en jugar ese juego. Es puta. Aunque eso sí. Una condición pequeña. ¿Cuál es? Que yo comienzo. Maldita. Mis huevos duele. Para. Yo en un restaurante. Joder, ya pedí mi hamburguesa tres veces y no me la dan. Oiga, se lo hará. He pedido mi hamburguesa tres veces. Está bien señor. Enseguida le traigo su comida. Aquí tiene sus tres putas hamburguesas. Yo un día haciendo un examen. ¿Quién necesita otra hoja? Voy a repartir más hojas a alguien quiere. No necesito una. Dame una a mí. Yo. Os quedan cinco minutos y terminado. ¿Me querrá copiar el caradura este? Porque solo me ocupa una página. ¿Qué? Yo un día adando tranquilamente por casa. ¿Con qué me he dado? Le he dado un golpe a Gatencio. He fallado como ser humano. Yo jugando videojuegos cuando mi madre aparece. Juan, ¿estás siempre jugando videojuegos porque no haces otra cosa? Tienes razón. A partir de ahora jaré más cosas. Mamá, ¿pueden venir unos amigos a casa? Mamá, ¿puedo irme con la bici con mis amigos? Mamá, ¿puedo ir al cine? Entonces, ¿por qué me dices que haga otra cosa si luego no me dejas hacer nada? ¿Quieres joder a tu amigo en un examen que requiera fórmulas? Trollsien se tiene la solución. Paso 1. Pídele, róbale, la goma de borrar asegúrate que sea la única. Paso 2. Imanta la goma para que tenga propiedades para atraer otros imanes con trojiquid. Goma. Trojiquid. Paso 3. Llena todas las caras la goma de fórmulas con tu rotulador permanente. Para coger objetos sin poseer dedos se necesita la ayuda de imanes. Paso 4. El día del examen coloca un imán debajo de su mesa. Mesa vista desde abajo mal dibujada. Paso 5. Disfruta el espectáculo. ¿Y esto? Fuerza magnética actuando. Pringadencio. ¿Qué significan estas chuletas? Está suspendido. ¿Eh? Pero si yo, esto no. El imán es suficientemente débil para poder separarlo. ¿Problem? Eh, 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 eh. Qué bien. Al no tener clases por la tarde tendré más tiempo para estudiar y hacer deberes. Aprovecharé el tiempo perfectamente ahora que tengo que salir a las 17, 30. Un día cualquiera sin clases por la tarde 14, 30. Te he dejado la comida preparada, solo tienes que calentarla. 14, 45. Malditas microtransacciones. 14, 55. 15. Voy a mirar las viñetas nuevas que se han publicado y luego me pongo a estudiar. 15, 20. Su puta madre. Me han publicado una viñeta. 15, 45. Esto en 2011 no pasaba. En fin, voy a mirar si ha salido un nuevo capítulo de alguna serie para verlo antes de dormir. 16, 0, 7. Sony 7, es hora de actualizar CESE para ver la nueva publicación. 16, 0, 8. Me duda mierda, y encima es una copia pega de otra página de mierda. 16, 10. ¿Y si me quedo haciendo una viñeta? 16, 22. Al final tendré que comprarme una tableta gráfica porque dibujo como el tuto culo. 17, 30. Listo. Ahora lo subo y a ver qué pasa. 17, 37. ¿Dos nuevas publicaciones? ¡Oh, my God! ¿Pero si ya son 17, 37? Otra puta tarde perdida. Aproveca el tiempo decía. No, soy... Joridamente inteligente. Oye mamá, ¿de quién he heredado mi inteligencia? Probablemente de tu padre, Troiencio. ¿Y eso? Porque yo aún conservo la mía. Chicas. Profesora, puedo ir al baño. Lo siento, Morencia. No puedes ir así que vuelve a tu asiento. Pero profesora, es que acaba de venirme la regla. No pensaba que me fuera a venir hoy. ¿Cómo? Oh, pobre mía. Claro que puedes ir, toma estos Kleenex y después llama a tus padres para que te recojan, que esas sorpresas son malas. Muchísimas gracias, profe. Chicos. Profesora, ¿puedo ir al baño? No puedes, Fuquencio, así que vuelve a tu sitio. Pero profesora, es que acabo de eyacular. No pensaba que fuera a hacerlo. Ya os podéis hacer una idea de cómo acabo la cosa. Me gustaría que dijeras en los comentarios cómo crees que acabo esto. Bueno, sigamos con el video xdddd. Una tarde entretenido en mi cuarto. Wai, Fuquen. Wow, se te da bien eso. Gracias tío. ¿Puedo irme? Claro tío. Contándole un chiste de humor negro a un colega. Y luego esta musulmán el que derriba aviones. Es que me parto. Ay, ay, ay. What the fuck? No tiene ni puta gracia tío. ¿Sabes lo mal que lo tuvieron que pasar los familiares? Bueno, sí pero por algo es humor negro. Ni humor negro ni mierdas el humor negro no tiene gracia. Haz humor del sufrimiento de otros. Está bien, es tu opinión. No pienso obligarte a que te guste. Como se suele decir, el humor negro negro es como las piernas. What the fuck? O se tiene o no se tiene. Eh, 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 eh. E-